Sebastián Garcilaso de la Vega fue conquistador en España y el padre de Inga Garcilaso de la Vega una de las figuras muy destacadas en el mundo hispano y además cronista, mestizo, destacado en la historia de la literatura como fue su hijo Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas nació en 1507 en Badajoz y murió en 1559 en Cusco en Perú fue conquistador y funcionario virreinal español que fue designado en el cargo de corregidor de Cusco desde 1554 hasta 1556 y se unió a la princesa Inga Isabel Chimpu Obyo y además fue el padre de célebre colonista, mestizo, Inga Garcilaso de la Vega una de las figuras muy destacadas en la literatura hispana y con ello finalizo comentar lo último que tengo al grado de historia y si os ha gustado este vídeo darle a like, suscribiros y comentar saludos, adiós